¿Qué es la gestión de San Francisco Macorí? De esa gestión anterior cumplimos con un grupo aún sin tener el dinero. Hay que dejar claro que el ayuntamiento está iniciando un año con muchas precariedades, con un presupuesto muy estrecho y que definitivamente lo que vamos a hacer es detallar y a buscar cada expediente para ver cuál es la competencia y lo que cada quien tiene en sus manos, con el tiempo, con lo que hicieron como sacrificio de trabajo en sus años. Porque recuerden ustedes también que en épocas anteriores se detectaron irregularidades acá en una auditoría donde también mencionaban a grupos de personas. Pero nosotros lo que hemos dado en el espíritu de lo humano, en el sentido de ir en asistencia a esas personas, hemos sido, repito, la única alcaldía que en su inicio de inmediato respondió a esos sectores humildes, gente que no estuvieron con nuestra gestión o que no estuvieron canceladas por nuestra gestión, le pusimos un interés que ya todos ustedes lo saben y vamos a seguir poniéndole interés. No tengo ningún inconveniente, recuerden ustedes que hay que oír las representaciones, hay que oírlas así y no tenemos con eso el problema, vamos a recibirla y vamos a ver entonces un levantamiento amplio, plural, en donde se verifique lo que corresponde al personal que está exigiendo y entendiendo también que el ayuntamiento está en un momento de inicio del presupuesto, los cuales también están ya compensados en el presupuesto que se ha aprobado.